Hola, cubones e hijos de Skyrim. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos para continuar nuestra aventura y vamos a hacerlo tranquilamente. Ahí está. Vamos a hacerlo tranquilamente, vamos a andar un poquito hacia nuestro nuevo objetivo. ¡Ay, que me acabo de acordar! Que teníamos que hacer cositas de herrería, sí señor. Pero el nuevo objetivo, y mientras tanto os contaré también la historia un poquito de todo lo que conocemos y demás. Tenemos que aquí hacer alguna cosilla que otra, que podría ser cuanto menos interesante. Así que, por ejemplo, tenemos aquí lo de Siri, que tenemos cuero y demás. Pero, por ejemplo, a ver, aquí en el filtro yo puedo poner Siri. Y ya me sale, por ejemplo, este de aquí. El cual no me deja hacerlo porque necesito lingote de coridón, cuero, lingote de acero y unas cuantas cosas. Así que, vamos a esperar, ¿no? Armadura 46, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues venga, ahora sí que sí, nos largamos. Aunque podría mejorar el arco. Eso sí que lo podría hacer. Así, ¿vale? Mira quién está aquí. Hombre, es Alvar. Vale, vamos a preguntarle a ver si tiene cositas o no. Esto en momento no lo puedo hacer. El arco tampoco. El arco largo tampoco porque necesito leña. Y este tampoco porque necesito lingote de acero. Y no tengo lingote de acero, ¿en serio? Sería interesante mejorar este arco, ¿no? Lingote de acero, vale. ¿Y qué más necesito? Lingote de acero y luego para lo de Ziri. Vamos a hacerlo. Ziri. ¿Qué es? No, no quiero crear este. Quiero crear este de aquí. Sería 6 de cuero. 4 lingotes, perdón. No, ¿de cómo? 6 cuero y tengo 4, ¿no? Vale, entiendo. 6 de cuero y tengo 4. Luego, lingote de acero, que no tengo ninguno. Y lingote de coridón. Vale, lingote de coridón. ¿Tendrás Alvar lingote de coridón? Espero que sí. Si no tiene, pues... En lo que habrá. En lo que hay y ya está. ¿Qué tienes a la venta? Lingotes, vale. Podríamos verlo con la L de lingote de coridón. Vámonos. Vamos a comprar uno de momento porque, jodolines, es bastante caro. Ciento y pico. Y también de acero vamos a comprar... Vamos a comprar dos pares, por ejemplo. Pin. Ya estaría. Además, vamos a aprovechar para venderle cosas porque me cago en panines. ¿Vale? Vamos a poner lo que más pesa. ¿Se lo estoy comprando o soy idiota? No, no. Vale. Por cierto, tengo aquí lo que más pesa es, por ejemplo, este arco. Que este arco, pues me interesa, la verdad. Además, lo quiero mejorar. Pero, en cambio, esta hacha no me interesa. Así que, mira. Se lo podemos vender. El mandoble también. El arco de caza de tal también. Qué mal objetivo haciendo de perder cinco puntos. Este puede ser interesante. El de quemar. Pero, paso la verdad. Armadura tachonada es lo que tenemos. Y luego, por aquí, tengo el arco largo. Pero, tengo un arco mejor. Así que, lo voy a vender también. Los guantes estos de hierro también los vendo. Porque los tengo equipados. ¿Ok? Aquí tengo un montón. Así que, voy a vender cuatro. Aquí voy a vender también otros cuatro o tres. Y luego, pues ya estaría. Tengo piel de lobo. Lingote de hierro tengo unos cuantos. Y envoltorio de hino también tengo unos cuantos que me pesan bastante. Pero, bueno. De momento, creo que estaría bien. Piel de cabra no se lo vamos a vender. De hecho. Buenos días. Buenos días, Álbor. Déjame esto. Gracias. Vamos a cortar un par de pieles. Por ejemplo, el de piel de oso. Estaría bastante bien. Y también el de vaca. Ahí está. Y también, ya de paso, el de ciervo. Y el de lobo no sé si quedarme. Tengo la mochila esta que está muy bien. De hecho, puedo crearla. Y tengo una mochila. O sea que, en ese sentido, pues bastante guay. Esta también es bonita. Pero, de momento, me quedo con esa, ¿no? Ok. Pues vámonos. Vale. A ver. Vamos con el tema de Ciri. Así que, vamos a ello. Aquí está. Y lo tenemos ya para crear. Así que, vamos a crearlo. ¿Quieres crear este objeto? D. Aceptable. Un trabajo de aprendiz. Hombre, y tan bueno. De hecho, vamos a ver si podemos hacernos el conjunto completo. Que molaría bastante, ¿no? Tenemos por aquí Ciri Collar. Oh, qué guay, ¿no? Qué guay, sí señor. Este es el que tenemos. Pero me gustaría pillar, quizás... Mira, los guantes, ¿no? Los guantes me los podría pillar. Así que, ¿por qué no? Me los voy a pillar. Es que me molan. Y las botas también me molarían un montón. Lo que no sé es cuál me molaría más. Si esta o la otra. Necesito más lingote de Coridón. Increíble el lingote de Coridón, ¿eh? Pues me voy a gastar todo el dinero, creo yo. Vamos a comprarnos esto también. Y el lingote... Wow, esto lo tengo que pillar, gente. Lingote de plata, cómo no, ¿eh? Y de acero. Tengo tres de acero, así que perfecto. Nos sirve. Y el de Coridón. Tendríamos que pillar otro de Coridón. Ok. Vamos a aprovechar la piedra a afilar. Ya de paso, una cosa rápida. Y vamos a mejorar el arco, de momento. Lo vamos a mejorar. Ok. Además, vamos mejorando la herrería ya. Así sí, así sí, así sí. El hacha también la puedo mejorar. Pero ya sabéis que el hacha, pues lo guardaré en cuanto pueda. Y aquí lo mejoramos esto también. Perfecto. Herrería aumenta 28. Y decir que en cuanto a habilidades, tengo unas 14. Pero ya he corregido para que no me den tantas. De todas formas, al final, si no tengo los niveles, no me las puedo poner, ¿sabes? Así que tampoco pasa nada. Aunque creo que de herrería ya sí que tengo algo. Como, por ejemplo, la oportunidad de hacer... Uy, esto me falta un nivel. Y... Y, 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 y ya está. Porque esto no me lo puedo pillar. Esto tampoco. Esto tampoco. Que es herrería enana. Y esto tampoco. Pues me cago en panini. Me queda un puntito. Vale. ¿Y qué más eras? Pues necesitábamos a Halvor. Que se ha ido el colega. ¿Lo ve la chica esta? Esta es la mujer de Halvor. Sí, gris. ¿Lo veis que está negra? No lo he corregido, gente. Lo siento. Espero que no haya ningún problema. La verdad, espero que no haya ningún problema. Pero bueno, no lo he corregido porque es que estoy grabando a continuación del capítulo anterior. Así que tengo todo bastante, bastante fresco. Es que no tengo tiempo. De hecho, hoy me tendría que acostar antes. Pero bueno, el caso es que no puedo. En fin, vámonos que nos vamos. Lo siento. Nada. Y vamos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cambiarnos, por supuesto. Me cago en panini. Me gustaría cambiar... Esto no lo vamos a poner. El anillo de plata. Me lo podrían poner también. Otro collar de plata y tal. Y vamos a ponerle los guantes de Ciri. Y como no... ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa o no es otra cosa, gente. Yo creo que sí, ¿no? Madre chaval, cómo le queda. Y mira que las botas ni las tenemos. Bueno, vámonos que nos vamos. Vamos a ir corriendo. Y bueno, en qué sabemos de la historia de aquí de Skyrim. Primero tenemos que saber que Skyrim es una provincia, ¿vale? De toda Tamriel. Tamriel es el país. Y bueno, a ver, vamos a mirar dónde está Carrera Blanca. Carrera Blanca hacia la derecha, por ahí, ¿no? Además será el norte, que si vemos la brújula es el norte. Así que, perfecto. Vale. A ver, ¿tengo el arco? No, no tengo el arco, es verdad. El arco no lo he puesto aquí, así que vamos a ir poniendo cosas. Esto está bien todo, ¿vale? Pues, vamos a poner aquí el arco, tío. Que no lo tengo puesto. Aquí estaría. Lo vamos a poner en favorito. Importante, ¿no? Le vamos a poner el 3. Como suelo yo acostumbrar. Y aquí tenemos ahora el arco con mira, sí señor, en el culito. Y esto se nos sigue quedando bugueado. Y mira que lo corregí, ¿eh? Mira que lo corregí. Pero bueno, no lo ha matado. Quería que lo había matado, ¿eh? Quería que lo había matado. ¿Dónde estás? Quería que lo habían matado. A los lobos sí que los voy a matar. Ahí sí, ahora sí ha salido la cinemática. No sé, será algunas veces que se buguea. Ahí está, perfecto. En toda la cabeza, en todo el choppe. Vamos a ir pillando cosillas. Y os sigo contando. Lo he dicho, tan reales como el país. Y bueno, tiene diferentes ciudades, diferentes provincias. Y Skyrim es una de ellas. Es la que está situada en una zona central. Pero más al norte. Con lo cual, bueno, pues... Hace mucho frío, ¿vale? Por eso nieva y todo el rollo. Y son nórdicos. Bien. ¿Qué pasa? Porque hay una revuelta. Porque aquí hay conflicto interno y demás. Bueno, en primer lugar, es que resulta que hay unos señores, unos elfos, los cuales han declarado la guerra contra el reino, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que para que haya paz... ¿Has terminado de mirar a los grotescos? Supongo que debo darte las gracias por no haberme atacado sin más. ¿Qué dices? Bueno, no sé lo que dice. Pero bueno, vamos a disfrutar un poquito del paisaje. Que la verdad está bastante nublado. Es una putada que está nublado, tío. Esto es que no lo puedo controlar, pero fijaos ya cómo se ven las casas y demás. Porque es increíble. Pero bueno. Vamos a disfrutar, como digo, del paisaje y del sonido. Es que está lloviendo y todo. Me cago en panini. Está empezando a llover. Bueno. Es que es porque eso es tan feo, tío. Cuando hice la prueba, todo era bonito. Sol, no sé qué, no sé cuánto. En fin. El caso es que... Es que esos elfos estaban en guerra. Y para firmar la paz iban ganando, de hecho, los elfos, si no me equivoco. Y resulta que para acordar la paz, pues, lo que se hizo es que se prohibió el culto a Talos. El culto a Talos que parece que es muy importante, al menos en esta región. Y que, bueno, eso desencadenó que, bueno, pues, guerras internas. Por ejemplo, unos rebeldes, llamados como los Capas de la Tormenta, lucharon contra el Imperio y todo el rollo. Porque era el Imperio el que decía que no. Obviamente era el que al final decía que no se podía rezar, ¿no? Al poderoso y dios Talos. Así que, bueno, mira, tenemos Riften por la derecha. Ventalia, que es donde está el Yard de Ventalia. Que es Ulfrid, el asesino de otro Yard. Y, bueno, ¿qué más tenemos? Paraje de Ibar, Hibernalia. Y, bueno, Carrera Blanca y Soledad que está por aquí. Así que, nada. Tenemos aquí una casa muy chula, por cierto, porque en el capítulo anterior, al finalizar, nos fuimos otra vez a Helgen. Que es la zona donde, bueno, donde nos iban a condenar y matar. Pero es que resulta que tenemos la llave de esta casa. Y que aquí las armas y armaduras se pueden mejorar un 17%. No está mal, pero creo que no me merece la pena. Y fijaos que tenemos ya una casa para empezar. Obviamente me compraré la casa de Carrera Blanca. Pero, para comenzar, tenemos una casita aquí que es súper, súper chula. Es súper chula. Y, además, tenemos hasta libros y todo. O sea que, bastante, bastante guay. Fijaos, aquí tenemos una caja fuerte. ¿Tenemos algo? Hola, y tanto. Y tanto que tenemos. Pues lo voy a vender. A ver, esto está vacío. Aquí, por ejemplo, podría yo dejar cositas. ¿El qué puedo dejar? Pues no lo sé, porque como no me sale. Armaduras únicas. Y porque yo no puedo... Alt L. Ah, así puedo yo dejar cosas. Vale, vale, vale. Kendra, que está aquí, que no lo he visto. Vale, pues voy a dejar las cosas que más pesen. Por ejemplo, el hacha leviatán. Bueno, el hacha leviatán, ¿qué cojones? Me voy a poner el hacha leviatán y creo que el hacha leviatán lo puedo poner. Mira, aquí hay espadas. Vamos a quitar estas espadas. Bonita música, por cierto. Y vamos a poner esto que es, capilla de Quinaré. Curada todas las enfermedades. ¡Hala, chaval! Y esto que es una trampilla. Bodega. Zona de cofre de armaduras y tal. Bueno, 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 bueno. Todo bastante, bastante bien. Eso sí, como esto se caiga, se prende la casa fuego. Así que, ojo, cuidado. También tenemos el escudo de, creo que es carrera blanca. Si no me equivoco, el estandarte. Así que mola bastante. Y vamos a ponernos, por cierto, lo que vendría siendo el hacha. ¡Bum! Vamos a ver cómo se ve el hacha, por cierto. Mírala, ¿eh? Mírala. Pero bueno, vamos a dejar aquí el hacha leviatán. Y luego también tenía aquí abajo, a ver qué hay. ¿Bodega? Todo lleno de vinos. ¿Te imaginas? Bueno, si tenemos aquí para poner... Bueno, 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 pero ¿y esto? Tenemos aquí para dejar moneditas. Armas únicas. ¡Qué guapada, gente! ¡Qué guapada! Máscara de clavis, no sé qué. O sea, para poner máscaras también. O sea, ya veis, ¿no? Lo guay que está. Dejar coger espíritu. ¿Cómo? Careces del objeto. Ah, vale, vale, que es un objeto especial. Ok. Pues nada, aquí podemos poner nuestras armaduras favoritas y todo el rollo. Las armas y demás. O sea, está increíble. Pero no creo que le dé mucho uso. O sea, quizá guarde algunas cosas aquí. Pero, como digo, no creo que le dé mucho uso. Aquí un expositor, o sea... Nada, nada. Está genial. Y aquí tenemos una zona arriba. A ver qué es. A ver, aquí hay que agacharse un poco. ¿Qué? No, simplemente es que nos dejaba. Tenemos más expositores tipo maniquí. Y tenemos aquí una zona de libros. Para leer y demás. Y sentarnos tranquilamente. Nada, nada. Puede ser una de las mejores casas, ¿no? Tenemos aquí también un libro. Créditos para ALA. Que es como se llama la casa. Y vamos a leer esto porque aquí están los modders y demás. Así que es lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Son todas esas las páginas. Así que... Celian. Celian. Un puto crack. Que es el que traduce al español no solo ese mod, sino unos cuantos más. Así que se lo agradezco bastante, la verdad. Se lo agradezco bastante. Aquí gemas de alma. Como veis, está todo súper ordenado. Y mola bastante. Pero bueno, nuestro objetivo no es estar mirando esta casa, sino largarnos a Carrera Blanca y avisar... ¿Veis? Bueno, lagazo. Muy bien. Veis que ahora el tiempo ha cambiado y se ha quitado la niebla. ¿Por qué el lagazo? ¿Otro lagazo? A ver, ya, ya. ¿Me ha cargado? Venga. Testilería amielada. Nuevo descubrimiento. Ok. Bueno, de momento nos seguimos yendo. Y no sé qué os estaba contando. Pero bueno, el caso es que se ha prohibido el culto a Talos. Y los nórdicos están bastante enfadados con el imperio por permitirlo. Pero es que el imperio no puede hacer tampoco mucho más, ¿no? Toma. ¡Uh! Me lo cargué. Estaba bastante débil, ¿no? Imagino. Yo creo que sí. Hola, Oliwi. Te ves fuerte. Ay, 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 ay. No me jodas. Te manejas bien. Ay, no me jodas. Creo que podrías ser una buena hermana. ¿Pero qué te ha pasado, Aela? ¿Qué te ha pasado, Aela, con lo buena que estabas? ¿Qué es una hermana de escudo? No eres de aquí, eh. Me cago en panini, chaval. ¿Qué es esto? Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. Vale, ¿puedo unirme a vosotros o qué? No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Codlac Melena Blanca en Yorvasker. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. Vale, como veis, Aela, pues, se ha cambiado un poquito el color del pelo. Porque, bueno, para los tiempos modernos, ¿no? Ya sabéis, para los Millennial y tal. Y este señor que ha muerto bastante potente, ¿no? La flecha para mí, ¿vale? Aquí tenemos más gente de esos compañeros. Esta está normal, ¿lo ves? Y este también está más que normal. Farkas se llama. Mola, ¿eh? Farkas. Vale, vale, ya te dejo tranquilo, ¿eh? Ya te dejo tranquilo, madre mía, Farkas. Como para discutirle, ¿sabes? Carrera Blanca, no sé qué, no sé cuánto, nada. Increíble los tablones esto, ¿eh? Y lo bien que se ve. Mira, ahí está la cuenca del dragón. Qué guay. Vale, ¿y qué tenemos por aquí? ¿Y esto? Vale, esto es un carruaje para salir y demás. Y por aquí está los de Carrera Blanca, Nuevo Descubrimiento. Aquí me encantaría pillar un caballito, lo que pasa que, claro, el caballo va a costar, ¿no? Claro. Seis años. Siete. Eh, bueno, ¿puedo comprar un caballo? Si tienes dinero, tengo uno ya ensillado. Claro, pero no tengo las monedas, ¿no? Me gustaría darle un nombre, pensándolo mejor, prefiero caminar. Sí, sí, mejor prefiero caminar, a no ser que me hagas una oferta. ¡Trabaja con energía! Pero es que de momento creo que no tengo apenas dinero, ¿no? ¿Dónde se ve el dinero? Se ve por aquí. Dinero, dinero, dinero. ¿Qué es lo que quiero? Dinero. Eh, no sé dónde está el oro, tío. A ver. Aquí se supone que debería estar todo. Eh, vamos a ponerlo todo en orden. Y oro. Por arriba. A ver, tipo no, eh, nombre, Pablo. Nombre, ahí está. A ver, OPQ. Eh, no veo lo del oro. No, ¿cuánto dinero tengo, colega? No sé cuánto dinero tengo y no lo veo. Estoy ciego también, eh. También puede ser eso, que esté ciego. Eh, aquí no está seguro. Aquí tampoco. Tampoco. Aquí tampoco. Y por aquí no debería estar. Pues no sé. No sé cuánto oro tengo. A ver. Lo pone, lo tiene que poner por aquí, en algún sitio, ¿no? ¿Habilidades? No, aquí me pone la magia, el aguante que tengo y todo el rollo. Aguante 125. Vale. Bueno, pues no lo sé, la verdad. Pero venga, vámonos. Madre mía, Ela, ¿qué te ha pasado? Te ves sangre en el viento. Nos espera una buena caza. Lol, flipa, lol, la cara. Vale, esto obviamente lo corregiré antes de hacer las misiones de esta chica y tal. Porque si no, eh, o sea, no, no mola, ¿vale? O sea, no, no mola. Así que eso, eh, está seguro de que lo voy a corregir. Y para el próximo capítulo prometido. ¿Vale? Porque hoy, pues, no sé si lo he dicho, pero estoy grabando a continuación de la anterior. Vale, perfecto, pues, ¿cambiarías de idea? No, a ver. Traigo noticia de Helgen sobre el ataque de los dragones, amigo. Perfecto. Me parece bien. Bueno, vais a fliparlo ahora mismo. ¿Vale? O sea. Vais a fliparlo. Solo digo eso. White Oran. Carrera blanca. Vamos a ello. Que ganitas, que ganitas. Este Jarl de aquí de carrera blanca todavía no se ha posicionado si está a favor de los imperiales o está a favor de los capas de la tormenta. Que son los rebeldes. Yo, así a priori, estaría a favor de los imperiales. ¿Por qué? Porque son los imperiales los que han evitado una guerra. Una guerra que además estaban perdiendo. Han conseguido la paz. Y yo creo que es mejor la paz que rezar a alguien, ¿no? Ya sea porque existe o imaginario. Da igual. Creo que es mejor. Wow, chaval. Creo que es mejor eso. La verdad. Creo que es mejor eso. Gente, ¿qué pensáis de cómo se ve esto? Pregunto. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo lo veo de puta madre. La verdad. Pero bueno. Pagaremos lo que haga falta. Pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. Bien, la chica esta está bien. No puedo cumplir una orden así por mi cuenta. ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlum Melena Gris? Eorlum Melena Gris. Entonces me arrodillaría ante Ulfric, capa de la tormenta. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la legión. Como quieras. Acepto el trabajo, pero no esperes un milagro. A ver, ¿qué pasa? Este es batallador. A ver, ¿qué? Dime. ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. Melena Gris o batallador. Eh, ya me cae mal, ¿vale? No sé lo que preguntas, tío. ¿Tú nuevas por la ciudad, eh? Sí. La cadera blanca tiene dos clanes. Ambos antiguos y respetados. La diferencia es que los Melena Gris dieron la espalda al imperio. Y los batalladores siguieron siendo leales. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Melena Gris o batallador? Soy neutral. Pero es que ya me caen mal, así que... Entonces, ¿os simpatizas con los capas de la tormenta o eres idiota? En cualquier caso, no me caes bien. Es que te voy a reventar. Me he engañado al imperio. Es que te voy a reventar. Y claro, a lo mejor en algunas ciudades, como en este caso, parece que los batalladores están aliados con el imperio y en cambio, los Melena Gris están aliados con los que vendrían siendo estos, los... Los capas de la tormenta. Tío, esto se ve demasiado bien, ¿no? Y mira, mira la chica como se ve. Vamos a hablar con ella. No me van a glorio de ser la mejor herrera de Camila Blanca. Ehor, ¿has conocido a mi padre? Es el administrador de Cuenca de la... El administrador. Ok. Vale, ¿necesitas ayuda en la forja? Pues, de hecho, sí. No jorobes. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Vale, gente. Tutorial de... Tutorial de... De herrería. Me lo voy a saltar, creo, ¿no? Y hoy en un futuro sobresaldrás en esto de la herrería. Vale, pues, perfecto. ¿Por qué te quedas tú con esa daga y ese hierro? Tal vez, cuando estés forjando acero de la forja del cielo, te acuerdes de mí. Uh, vale, pues, ya está. Ya he hecho lo que me pedías. Perfecto. ¿Qué tienes a la venta? A ver. Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. Vale, yo lo que quiero es venderte cosas. Así que, vamos a venderle cosillas, ¿no? La armadura, ya no las quiero. Fuera. Eh, los brazales de piel. Fuera todo, fuera todo. Esto podría ser interesante, quién sabe, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto, tengo oro. Mil... Hola, chaval, tengo mil setecientos. Vale, pues, quiero más. Quiero más. Esto fuera, de escos de piel, vale. Esto también. Un guantalete de piel. También se pueden ir. Y por aquí ya queda poco más, ¿no? Los mandoble, ok. Y queda ya poquito. O sea, la piel de cabra, se la voy a vender total. El yelmo. Este yelmo lo tengo. Sí, este yelmo lo tengo y este es que es feísimo. Así que, perfecto. El de esto de lobo pesa, ¿cuánto? Uno, ¿vale? Y esto pesa 0,1. Sería más interesante convertirlo en tiras. Pero luego a lo mejor necesito cosas o yo que sé. Tengo aquí un lingote de oricaldo. No sé si me servirá para algo ahora mismo o qué. Pero bueno, ya le he vendido todo. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Primero vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué puedo pillar de Ciri, ¿no? De Ciri. A ver si queda algo más... Algo más por aquí. Por ejemplo, tenemos, bueno, una espada larga, ¿no? Entiendo. Tenemos aquí también el colgante, ¿ok? Tenemos, ¿qué más? Tenemos esto de aquí que tiene buena pinta, ¿no? Armadura ligera. Y luego las botas. Las botas estarían bien. Lo que no sé es con cuál quedarme, ¿no? Botas altas o botas cortitas. Las botas altas también están guay, ¿eh? Necesito cuero. Necesito cuero y lingote de coridón. Creía que tenía lingote de coridón, la verdad. Pero ya veo que no. Vale, vamos a terminar con esto. Y bueno, vamos a terminar de hablar también con Adriana, ¿no? Mira cómo se ve, tío. Increíble. No me van a glorio de ser la mejor herrera. Así es, eso hago. Debo hacerlo si quiero llegar a ser tan buena como Eorlund Melena Gris algún día. De hecho, acabo de terminar mi mejor obra. ¿Ah, sí? Es una espada que fabriqué para el Jarl Valguruf el Mayor. Es una sorpresa. El Mayor. Espera si la aceptará, pero aún así... Escucha, ¿podrías llevarle esta espada a mi padre, Provencio Abenichi? Es el administrador del Jarl. Él sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. Ok. Pues lo haré, claro. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Carrera Blanca? Mucho. Yo diría que gozamos de prosperidad. Casi nadie pasa hambre, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar. La ciudad se encuentra gobernada por el Jarl de la Cuenca del Dragón. Allí está la fortaleza, en lo alto de la colina. Vale, qué guay. Yo creo que lo que más te interesa es Jorvasker, bastión de los compañeros. Ah, los compañeros. Los gestos y su valor en la guerra son legendarios. Buah, tenemos que ir allí, ¿eh? También. Aunque eso ya para el próximo capítulo. No, no, muchas gracias, compañera. Muchas, muchas gracias. Y aquí hay quien tenemos. Nace. Este es imbécil, ¿no? ¿Qué pasa? Que como es el de la nube, es más alto y será más... Tendrá más calidad o algo. Mira, por ejemplo, esta chica, Danica, pues tiene ese problema, ¿no? Que comentaba, de la piel y tal. Pero luego está Carlota. Madre mía. La vida ya es bastante dura de por sí, sin que todos esos hombres me pidan la mano. Pero ese bardo es el peor de todos. ¿Cómo? ¿Hay alguien complicándote la vida? Micael. Está pidiendo a gritos que le corten la garganta por la forma en que va por ahí hablando de mí. ¿Qué pasa? Lo he oído jactarse en la yegua abanderada, diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia. Y si yo hablase con Micael, ¿qué pasa? Si quieres intentarlo, por mí adelante. De todas maneras, no te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa cesera de granito. Podría ser interesante. No lo olvides. Frutas y verduras frescas todos los días, más o menos. Aquí tenemos a otro señor. Un elfo, en este caso. Estacallinas. Aquí tenemos a una señora. Flagria Grey Main. O sea, melena gris. No entiendo. Madre mía, da muy mal rollo, amiga. Es que siendo blanca y luego una parte negra solo. O sea, si fuera negra entera, pues ya está, ¿no? Pero, joder. Una parte... Ven, entra. Tenemos comida caliente, bebidas calientes y camas calientes. Vale. Pues aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. Hay un banco aquí. Me cago en panini. Que no lo he visto. Vale. ¿Esta quién es? Ulda. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar el coquete? Nah, increíble las caras, ¿eh? No, gracias. No, no quiero nada, en verdad. Lo único que me interesa es... Y aquí hay otra chica. Olfina Melena Gris. Olfina. Olfina Melena Gris. Aquí un señor. Aquí una... Señora también. Noto. ¿Crees que puedes medirte a un duelo de espadas conmigo? Morirías en seis segundos. ¿Eres tonta o qué? ¿Y por qué no? Puedo derrotar a cualquiera de esta ciudad con mis propias manos. Cien piezas de oro a que te hago morder el polvo. Cien piezas a que no. Solo puños. Sin armas, sin magia, sin lamentos. Vale, igual me... Igual me mete de leches, ¿eh? Venga. Igual me mete de leches. Bueno, hemos empezado mal, ¿vale? Hemos empezado mal. Vale, tenemos... Epa. Vale, 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 vale. Cuidado. ¿Cómo que socorro? Eh... Que me he quedado pillado. Madre mía, que se acojonan. Vale, vale, vale. Ya estamos ganando, ya estamos ganando. Hay que pillar aquí el timing. Mira, nos mejora la armadura ligera. Venga, vamos, 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 vamos. Lo que pasa es que estamos muy... Muy agotados, ¿sabes? Voy a intentar... Recargar un poquito de... Que, por cierto, no sé si podré... No te lo esperabas, ¿a qué no? Cuidado, 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 cuidado. Nos volvemos. Toma. Es que apenas tenemos... Ahí está, ahora está cansada. Nada, nada, esto es spamear. Aquí no hay ninguna estrategia, esto es a lo bruto, gente. Así que venga. Lo terminamos ya. Nivel 10, la... Ucger... Eh... La irrompible, ¿no? Entiendo. Armadura aumenta a 19. Vale. A ver, te estoy reventando, amiga. Te estoy reventando. Pa' tu casa. Pa' tu casa, ¿no? Eso es lo que se dice, un buen puñetazo. Sí, señor. Uno, no. Uno, ¿cuánto? Que te he llenado de sangre, amiga. Creo que me he ganado esos 100 de oro, ¿eh? La mejor pelea que he tenido en ambos. Increíble. Vale. Ey, ¿qué tal? Lo has flipado, ¿eh? Lo has flipado, lo has flipado. Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Me alegro. Ah, mira, ahora puedo hacer que me exiga. Qué guay. Parece que guardas rencor. ¿Has hablado con esos compañeros? Sí. Demasiado impulsiva, lloriquean. Son todos unos débiles y penosos cobardes. Ojo, ¿eh? No fue culpa mía. Les dije una y otra vez que había sido un accidente. ¿El qué? ¿Querían demostrar a mi valía? Así que me enfrentaron a un mocoso al que apenas le había crecido la barba. Supongo que pensaron que una mujer no sería lo bastante fuerte como para causarle daño. Yo no pretendía matarlo. ¿Por qué iba a querer yo eso? Solo perdí el control. Vamos, que se cargó a un chavalín. Me cago en todo. Me cago en todo. En fin. El calor de la batalla es la llama que forja las hojas más sólidas. Es un antiguo proverbio nórdico. Y además de eso, una auténtica nórdica nunca deja pasar una oportunidad de demostrar su valía. Ok, me mola esta chica, ¿vale? Pues la tenemos para que nos siga. Este es Mikael. Tal vez hayas oído hablar de mí. Sí, sí, he oído hablar de ti. A ver, ¿a qué te dedicas por aquí? ¿Dónde has aprendido a tocar? ¿Puedo hacer una petición? No, tienes que dejar en paz a Carlota. Carlota te ha empujado a esto, ¿no? Pues lo siento, pero esa temperamental viuda es mía. Viuda encima. O sea, déjala en paz, tío. Quizá tengas razón. Claro. Supongo que no quería que nadie pensase que no podía con una moza nórdica. Te juro por mi honor que no volveré a molestar a Carlota nunca más. Mira, pues estupendo. Pues ya está, ya, resuelto. Lo sé. Olfina, vaya nombre. Olfina hay que arreglarla también. Es que no sé si será aleatorio o qué, porque no sé qué ha pasado. Pero tendré que reinstalar el mod. Y ya está, ¿sabes? Ay, qué bonito todo, tío. Qué bonito. Este es el idolán este. ¿Y mi hijo qué? ¿Y Zoral qué? ¿No es nada? ¿Con quién hablas? Así que no me hables de padecimiento. Tu hijo escogió su mando y se equivocó. Y ahora está muerto. Así es la guerra. Cuanto antes acepte su pérdida, mejor. Hola, criatura de Kinnare. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive. Lo noto en mi corazón. Así que decidme, familia batallador, ¿dónde está? ¿Dónde tenéis a mi Zoral? La mejor carne fresca y recién cazada. Bueno, la mujer esta parece que ha perdido a su hijo, ¿no? O algo así. Lo único que pienso es en mi hijo. Mi Zoral. Dicen que ha muerto. Pero yo sé que no es verdad. Sé que mi hijo está vivo. Eso es batallador. Están conchabados con los imperiales. Lo saben muy bien. Y se atreven a mentirme a la cara. ¿Cómo no sabes que mienten? Ostras, tío. Qué triste, ¿no? Venga, vale. Pues iremos. Y se va para allá, ¿no? Joder, madre mía. Vale, vamos a... Antes de ir a Fraglia, vamos a hablar con Carlota a decirle que ya no le va a molestar más. ¿Has convencido a ese laudista de que deje de perseguirme? ¿El laudista? Porque toca el laud. Gracias a los dioses, pero me conformaré con dártelas a ti. Toma, unas monedas por haberme ayudado. Anda, gracias. ¿Cuatrocientas? ¿Qué dices? O sea, me ha dado lo mismo que lo de la garra de oro. ¿Suelas atraer mucho la atención de los hombres? ¿No te imaginas? La mitad de los hombres de Carrera Blanca me han pedido la mano. Algunos hasta estaban... Nunca lo entenderán. No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo para hacerme cambiar de parecer. Ahora mismo, lo único que me importa es mi familia. Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo. Ningún hombre, ¿no? Pero... Pero... ¿Y una mujer? ¿Eh? ¿Qué te parece una mujer? Una mujer como yo. A ti. Vale, vale. Vamos dejándole el rollo. Y vámonos. Que se nos... Está atardeciendo y todo. ¿Sabes? Qué bonito, tío. Los faroles y demás. ¿Qué pasa aquí? Hola. ¿Qué pasa aquí? He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazaboninos. Ah, sí, sí. Me lo comentaron. Ese es el... Lo de los compañeros. Esta está normal, ¿no? Sabia. Ok. No, 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 no. Qué guapo. Mira el cielo. Cuenta. Acoged la palabra del poderoso Talos. Oh, Talos. Este es hombre. Y divino. Este es Talos. Porque somos los hijos de los... Pisoteando como una especie de serpiente o dragón. Que heredaremos el cielo y la tierra. Y nosotros. Y no los elfos ni sus aduladores. Gobernaremos Skyrim. Vale, pues a ver qué puede contarnos, ¿no? A ver qué puede contarnos sobre Talos. Hola, ¿qué tal? Si lo que buscas es conocimiento sobre el poderoso Talos, has dado con la persona adecuada. Vale, perfecto. Talos gozaba de una habilidad sin igual como estratega. Una sabiduría ilimitada. Y la capacidad de ver el corazón de los hombres. Talos dominaba el poder de la voz. La voz. Y así unió las tierras de los hombres. Hasta crear un gran imperio. En las tierras del sur, se le conocía como Tiber Septim. Tiber Septim. Ok. Le honramos recordándole por su nombre nórdico real. Ok. Tan grandioso fue su reinado en vida. Que cuando ascendió a los cielos, fue nombrado Señor de los Divinos. Ojo, es Kratos. Si tienes más curiosidad. Estoy seguro de que podrás encontrar muchos libros al respecto. Ojo que este tío es Kratos. O sea, fue tan puto amo que ascendió a los cielos. O sea, que se convirtió en un dios. Tiber Septim. Aunque su nombre original es Talos. Que me gusta más, la verdad. ¿Y por qué se prohibió el culto? Pues por la gran guerra esa, ¿no? Porque el que se hace llamar emperador es un cobarde. Emperador. Has oído bien, he dicho cobarde. Está enfadado, ¿eh? Oh, sí. Accedió a desterrar el culto a Talos bajo la amenaza de las espadas de los Almer. Los elfos. Lo llamaron el concordato. Blanco y dorado. Pues, yo lo llamo Blasfemia. Un auténtico hijo del imperio nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes. Pasase lo que pasase. Permíteme que te diga algo. Cirodil está muy lejos. Y en Skyrim nunca olvidaremos al poderoso Talos. Entiendo que Cirodil será la zona esa de los elfos, ¿no? Entiendo. Digo yo. No te preocupa que te puedan arrestar porque eso es otra. Empezaban a arrestar. El imperio empezaba a arrestar por las noches. A secuestrar a gente que adoraba el culto y todo el rollo. Y por eso, también los nórdicos no están muy, ¿sabes? No están muy contentos. Que vengan a por mí. No les temo. Pues Talos es mi aliado. Y yo soy su profeta. Madre mía. Su palabra surge de mis labios. Su voz suena en mi garganta. Nada, nada. Se te está yendo a la olla ya, ¿eh? Ya pasó. Y con tu espíritu. A dormir, ¿no? Más... Bueno, bueno, bueno. El fondo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. He hecho un guardado rápido sin querer. Lo que quería hacer era esto. Porque... Madre mía. Otro... Otro fondo de pantalla que tendría aquí, ¿eh? Perfectamente. O sea... Es que madre mía. ¿Cómo se ve, no? Es que madre mía. ¿Cómo se ve? A ver. Vamos a intentar colocarla un poquito mejor. Mira. Con cuenca del dragón por ahí. Con una luna. O sea, ¿esto qué es, colega? Nada, nada. Brutal talos, ¿eh? Me mola un montón. Y además, con una especie de serpiente. Es que Kratos, tío. ¿Sabes? La serpiente del mundo. Es lo que me recuerda. Ok, 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 ok. Mira los caballos de aquí de carrera blanca. Nah, increíble. 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 Espectacularmente bello. Vale, pues... Buenas noches. Dicen que a Helgen lo golpeó un dragón. Sí. A eso voy a informar. A ver si me dejan. Y puedo, ¿no? Y puedo informar al... Del dragoncito. Que bueno, ya se han enterado, ¿no? Porque en la puerta me decían que no me dejaban entrar por... Exacto. Bueno, nosotros a lo nuestro... ¿Qué pasa ahí? ¿Y esta qué quiere? Pero bueno, Illeth. Traigo noticias de Helgen sobre el ataque. Albor me envía a Causeboscoso. ¿Está? Causeboscoso... No, bueno, traigo noticias sobre el ataque de los dragones. Eso explica por qué te han dejado pasar los guardias. Vamos. El Jarl querrá hablar contigo en persona. Ok. Madre mía, esa chica, ¿no? Oliwi. ¿Estuviste en Helgen? Estuve. ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Como mola el tío, ¿no? Sí, disfruté de una buena vista mientras los imperiales intentaban cortarme la cabeza. Así irónico. No, vamos a ser un poquito más serios. Ah, mira, aquí hay más cosas. O sea, los imperiales estuvieron a punto de ejecutar a Ulfri de la Tormena. Entonces atacó el dragón. Claro, es que Ulfri es capaz de usar la voz. A lo mejor creen que Ulfri ha sido el que dominaba el dragón. Podría ser, ¿no? Sería casualidad. Casualidad. O realidad. Bueno, el dragón destruyó Helgen cuando lo vi por última vez volaba hacia aquí. ¿Qué es Provencio? El padre de la... Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. El Jarl de Falkry lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfri y atacarle. No basta. Sí, es complicado. Uy. No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Irilef, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, Millar. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será lo mejor. Será lo mejor. Por la cara. Bueno, porque me lo pidieron también, ¿eh? Y no lo olvidaré. Toma. Armadura de cuero. Túmulo de las cataratas lúgubres. Habla con Faringar. Ok. Vámonos. Y yo, me mola, ¿eh? Mira los brazacos también. Me mola el señor este, ¿eh? Ey. Hola, niño. Este es el Yard, ¿vale? Ok. Por aquí está el mago. Faringar. Creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes todos los detalles. Uh, qué tatuaje tiene. ¿Así que el Yard piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. Vale, tablillas. ¿Eso no lo tengo yo? Vale, ¿a dónde debo de ir y qué debo traerte? Directo al grano, ¿eh? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos. Claro, ¿para qué? No es para que dejes esos detalles a tus superiores. Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres. Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres. Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. Ok. Entrega la piedra del dragón a Farengar. Ah, ¿te refieres a esta piedra? Ah, la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Ya la has encontrado. Tú no eres como esos frutos que el Jarl acostumbra a endosarme. Vale, que hay de mi recompensa. Te he conseguido la piedra de dragón. ¿Y ahora qué? De eso tendrás que hablar con el Jarl. O quizá con su administrador, Abenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Estupendo. A ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va Irilef. ¿Qué pasa? Compañera. ¿Tienes que venir enseguida? Han avistado un dragón en las proximidades. ¿Un dragón? Tú también deberías venir. Eh, ok. ¿Qué emoción? ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vamos. Nada, nada. Mola muchísimo. La voz me encanta también. Irilef me ha dicho que vienes de la atalaya oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Eh, así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Sé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Por huir. Te lo has ganado por huir. Más vale que unas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien. No me falles. Hola. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. ¿Otra vez? Quiero que vayas con Irilez y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen. Así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. Bueno... No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Toma. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Ojo, ¿un arma? Mapa actualizado, armadura de piel de salud, añadida. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irile. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. Nah, esta chica mola un montón, ¿eh? Madre mía, ¿qué chica tienes, colega? ¿Qué chica tienes? Vale, pues vamos con Irile, ¿no? Quizás. ¿O qué? Ah, por el dragón. ¿Y a ti te puedo vender algo? ¿Qué tienes a vender? Bueno, este tiene que tener cosas como curación, curación salvaje, custodia, no sé qué, no sé cuánto. Tiene que tener cosas interesantes. Y yo, bueno, pues puedo venderte esto. Por ejemplo, la túnica de mago, que tampoco me interesa así a priori. El diario de Arbel, ese es el de la garra de dragón. Así que no, no me interesa realmente. El libro de sangre de dragón. Este tampoco me interesa. Carta de Tal. ¿Esto qué es? Carta del Yard. Sidgeir de Falcrat. Esto lo tenemos que leer. Y luego tenemos aquí aros. Magia restauración cuesta menos 15. No está mal. Pero bueno, todo esto lo podemos vender. Así que sí, vamos a venderlo. ¿Por qué no? Y el anillo este de plata es muy fello. Nota gravateada. También la puedo vender. Y todo lo demás, pues ya estaría. Vale, ok. Me mola, eh. Farengar. Farengar. Mola el nombre, eh. A lo mejor es malo. ¿Me qué? La he pillado yéndose, eh. La he pillado yéndose. Ahí va. Bueno, pues vamos a seguirla, ¿no? A ver. Algunos hablan inglés. Eso está muy bien, eh. Multicultural. Multicultural. Nada, mira el cielo, tío. Gua, chaval. No veas cómo se ve, colega. Vale, había dicho que teníamos que ir como a la entrada, ¿no? Mira, está por aquí. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla tan tranquilamente, ¿sabes? No, no, no. El cielo era una de las cosas que me flipaban. Esta es otra que está mal, ¿no? Ah, no. Esa es negra de verdad. Por las manos, digo. Es que no sé si tiene unos guantes o qué. Vale, por aquí está. Solo los ladrones y los vampiros merodean tras la puesta de sol. La situación está así. Un dragón está atacando la atalaya oeste. ¿Ahora tendremos problemas? ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero, Edekan, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Buena pregunta. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? Estamos muertos. Está en juego algo más que nuestro honor. Estamos muertos. El gato es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? Sí, sí, eso es. Sí. Avancemos. Avancemos. ¿Para dónde te vas? Ah, vale, que tienen que partir de aquí, ¿no? Porque si no, no... Si no, no van. Si no, no van. Vale, pues a por el dragón. Eso sí, de noche. Pero a por el dragón. No sé si estoy preparado para cargarme a un dragón, ¿eh? La verdad te digo. Pero bueno. Vamos a ver qué tal nivel 10, por cierto que soy. Vamos a intentar atacar la distancia, ¿no? Porque si no se nos puede complicar. Y creo que tengo también algún escudo que otro. Así que, bueno, de magia no sé si le tiraré algo. Pero en fin. Vamos, compañeros. Vale, yo voy a salir por aquí, ¿vale? Así es un pequeño tajo que me conozco. Pla, pla. Y bastante bien. Vale, para el próximo capítulo, bueno, ahora mismo, lo que voy a hacer... Na, 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 es chulísimo, chulísimo. Y yo, esto... Na, 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 na. Es que me está dando un... Un orgasmo visual, tío. ¿Qué es esto, colega? Es que se ve brutal, ¿eh? Es que se ve brutal. Y ahí, Cuenca del Dragón. ¿Cuenca del Dragón era? No, Cuenca del Dragón es lo que está allí en Carrera Blanca. La cosa esa, tío. Que fuimos con la garrada dorada y demás. Vale, creo que hay que ir para allá, ¿no? Ahí vemos como humillo y tal. Increíble la noche. Y yo este juego lo jugué, no sé, en 720p, si no me equivoco. Y lo grabé a 480p. Pero con una tasa de bitrate que yo eso no entendía. Muy baja para que me ocupara lo menos posible. Y, claro, se veían píxeles, ¿vale? Se veían píxeles cuadradotes bastante exagerados. Pero bueno, vamos a esperar aquí a la peña. Porque no tardarán. Están ya de camino. La verdad es que van andando un poquito lento. También te digo. Iryleth me mola un montón. No sé si me la podré llevar. Pero molaría bastante, ¿eh? Pero Iryleth me mola muchísimo, Iryleth. Tampoco sé si tengo yo aquí alguna antorcha o algo. Porque la verdad es que estaría bien. Antorcha. No, no tengo ninguna. Pues a lo mejor una magia de iluminación. No hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado aquí. Sí, la verdad es que sí. Por el fuego, ¿no? Pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido. Y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Bueno, 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 bueno. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Bueno, bueno, bueno. Supervivientes. Habrá que buscar por esta parte, ¿no? Ahí hay uno. Horoki y Thor. Vale, pues vamos a intentar... Vuelve. ¡Lol! Por ahí. Más almas, decía. Pero bueno. Ahí está. Vamos a matarlo, tío. Vale, le hemos dado, creo, ¿eh? Hemos dado otra. Vale, cuidadito. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Bueno, menos mal que me he ido, ¿no? O sea... Menos mal que me he largado. ¿Dónde está? Por ahí va. Hemos fallado, creo. Vale, ahí sí le estamos dando, ¿eh? Le damos en la cola también. Vale, vamos para abajo, vamos para abajo. Y creo que me lo podré cargar. Se lo han cargado. Madre mía, Iriles. Si es que está OP. Está OP, Iriles. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Usa la sección gritos del menú de magia para equiparte con un grito de fuerza implacable. Sección de magia y aquí grito de batalla y esto será fuerza implacable. Voy a ponerlo en F y me lo voy a colocar. Usa tu nuevo poder de grito. ¿Qué soy qué? En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Pues eso parece. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. ¿Qué grite? Tiber Septim, talos. Prueba a gritar. Fus. Acabo de gritar. Y absorber su poder. Tú debes de ser de esos. ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles. Dinos, ¿tú crees en eso del sangre de dragón? Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Ah, cómo me mola. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Sí, cierto. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. De hecho te lo has cargado tú, Irle. No lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espalda que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. Soy sin duda un sangre de dragón. Vale, vamos a ver si aquí tenemos algo. Pero bueno, ¿y esto? Armadura de carrera blanca. Claro, los que se han comido, ¿no? Me la voy a quedar porque da bastantes cosillas. Es camas de dragón. Esto pesa bastante, pero tengo bastante peso. Así que guay. Escudo band... Oh, este me mola, ¿eh? Fijaos cómo es. A ver. Ahí. Ahora. Fijaos qué bonito, ¿no? Qué chulo. Me gusta, me gusta, me gusta. Pesa un poco. Pero me lo llevo. Hueso de dragón también me lo llevo. Oro, 155. Y aquí otro que me lo voy a llevar el casco. Así que, guay. Pues... ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Me voy, ¿no? O sea, aviso al Yard, ¿o qué? Ha sido el combate más espeluznante en el que he estado. Y han sido unos cuantos. No sé nada de ese asunto del sangre de dragón. Pero me alegra que estés con nosotros. Y yo... Que vuelvas a Carrera Blanca cuanto antes. El Yard Valgrove querrá saber lo que ha ocurrido aquí. Me alegro de que tú estés. Le hemos enseñado a ese dragón lo que pasa cuando alguien desafía a Carrera Blanca, ¿verdad? Tomaré el mando por el momento. Tú vuelve a Carrera Blanca y cuéntale al Yard lo que ha ocurrido. Ok. Me alegra que estés de nuestra parte. No, no. Yo me alegro que él y él esté de nuestra parte. De que sea la puta ama como es, ¿eh? Madre mía, qué guapada. Qué guapada. No vamos a hacer ni el viaje rápido. Porque es que así mola bastante. Vamos a disfrutar de estos últimos minutos de vídeo. Y vamos a hablar con Aventio. Proventio Aventino. Como cojones se llame. El padre de la Herrera. Y la Herrera Adriana, ¿no? Si no me equivoco. Subida de nivel disponible. Sí, señor. Y nada. El cielo y demás. Chulísimo. Tendríamos que comprar un caballo. Pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un atajito por aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cojones? ¿Qué cojones esos gritos, tío? Vamos rápido, que me he cagado. Vamos rápido, que me he acojonado un poquito, ¿eh? Aquí hay guardias, colocados. Nada, mola, 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 mola. Eso sí, una antorchita estaría bastante bien, ¿eh? Las cosas como son. Nada, es que es chulísima la noche. Esto a mí me flipaba. Es que de verdad me flipaba. Y el tema de subir los niveles y tal también me flipaba. Es que este juego a mí me flipó muchísimo cuando salió. Y de hecho es que ahora mismo ya está por encima de muchas cosas. Lo único que tendrían que retocar sería yo creo que el combate. Únicamente. Y ya está. O sea, ponerlo más estilo God of War. O más estilo... Este juego, ¿cómo se llama? El Demon's Souls. O sea, Dark Souls, Demon's Souls. O cosas así. O The Witcher, por ejemplo. El The Witcher 3 es un claro ejemplo de combate un poquito más... Más cómodo, ¿no? Ya se te ha dicho que no se te permite entrar aquí. Da media vuelta y márchate por donde has venido. ¿Qué pasa aquí? No estamos causando ningún problema. Lo único que pedimos es que se busque. Me da igual que estés haciendo. Después de lo que ha pasado, tienes suerte de que no dejemos que te pudras en el calabozo. Piérdete. Ojo. Volveremos. Guerrero a Lil. Esto no se ha llevado. Eh, tú. Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. Ok. ¿A quién buscáis? A una mujer. Una extranjera en estas tierras. Una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Claro, ¿cómo se llama? Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en paraje de Rorik. Por si te enteras de algo. Ok. ¿Por qué la buscarán? ¿Me vuelves a decir quién andáis? ¿Y por qué estoy buscando? Bueno, no creo que sea asunto mío, pero... Buscamos a una fugitiva que viene de Páramo del Martillo. Una guardia roja. Puede que esté en algún sitio de esta ciudad. Una guardia roja. Vale. Ok. Pues luego. Hasta luego. Madre mía. Mira qué pedazo de espada lleva. No, Aladín. Mola, la verdad. Apártate. Sí. Aparta. Vale, pues... Es bastante tarde ya. La gallina. Se ha echado a dormir la gallina, más o menos. El mercado está más que cerrado. Vale, vamos a ir a hablar con... Con el Jarl. Vamos a comentarle esto. Que creo que es bastante prioritario. Y ya luego... Sí, la verdad es que se rumorea, ¿eh? Se rumorea bastante fuerte. Me gustaría una antorchita. O me compro una o robo a alguien una antorcha. Te imagino me metiendo a la cárcel por robar una antorcha. O sea, sería brutal, ¿no? Pero bueno. Increíble cómo se ve todo esto, ¿no? Increíble. Se ha puesto otra vez nublado. El tiempo es que está así. Está extraño, ¿no? Pero bueno. Se ve también a... A dragones en el cielo perturbando un poco la atmósfera. Yo que sé. Y poderes mágicos y cosas así. Pero bueno. A ver qué nos dice ahora el Jarl, ¿no? Tengo también curiosidad. Vamos a ello. Vamos rapidito. Y Proventio Avetino. Aretino. No, Aventino. El colega este está por aquí. Bien. Por fin has llegado. El Jarl te espera. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Parta. ¿Qué más puede significar? Los barbas grises. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decirte algo. Ah, su hermano. ¿Qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Y tanto. La atalaya fue destruida, pero matamos al dragón. Parece que yo podría ser sangre de dragón. He matado al dragón. Creo que merezco una recompensa. Yo ahora voy a poner la primera. Sabía que podía contar con Irilef. Y tanto. Pero tiene que haber algo más. Vale. Pues cuando murió el dragón, absorbí algún tipo de poder de él. ¿Qué es verdad? Los barbas grises te estaban invocando de verdad. ¿Los barbas grises? Los barbas grises del camino de la voz. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. ¿Y qué quieren? Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuum o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu don. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Sí. Que era la voz de los barbas grises que te invocaron a alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos. Desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado. Talos. Y aún era Talos de Admora. Talos de Admora. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Majadería. Por muy apta que parezca, no veo en ella ningún signo de ser esa, como era, sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Avenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con ella? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Me mola Valgrus, ¿eh? ...cuando mataste a ese dragón. Algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Debería subir a alto Rodgar de inmediato. No se puede resaltar la invocación de los barbas grises. De inmediato, ¿eh? De envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. 7000 escalones. Yo he oído a la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Rodgar es un lugar muy pacífico. Muy desconectado de las tribulaciones del mundo. ¡Qué guay! Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a alto Rodgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Vamos. Te asigno a Lidia como tu edecán personal. Y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? No sonro a tener como Zayn de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Sí, mi señor. ¡Qué guapo, tío! Y ya está. Y el hermano del nota este se ha alargado, claro. Porque se habrá aburrido. Y este sigue, mira cómo anda. Sigue con una agujeta de los 7.000 escalones que en su día subió. Vale, el aventuretino está aquí. Ya lo sé. Pero te quería decir una cosa. Trae una espada de parte de tu hija, amigo. Sí. Esta debe de ser el arma para el Jarl. Pobre chiquilla. Tan ansiosa por demostrar su valía. Se la presentaré a Valgrove. Cuando vea que está de humor. Sí. Gracias. Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados. 20. No, es... Vamos, no te... No me dejo un poquito más, ¿eh? No vaya a ser que... Que me vuelva rico. Vale. Tienes solo barbacrises. Busco trabajo. Me gustaría comprar una casa en la ciudad. ¿Cuál es la historia de la ciudad? Háblame de la historia de los distritos. ¿Por qué el bastión se llama Cuenca del Dragoon? Es por una historia muy antigua, pero bien conocida por los que servimos en el bastión. Hace mucho tiempo, allí vivía un poderoso héroe de los nórdicos, Olaf Ojo Único. Olaf se enfrentó a un temible dragón llamado Núminex. La lucha entre Olaf y el dragón culminó con un impresionante duelo en la cumbre del monte Antor. Y Olaf se proclamó vencedor. Olaf volvió triunfalmente a Carrera Blanca y ordenó que el Alcázar de la ciudad fuera reconstruido como prisionero. Y así desde entonces hasta nuestros días, nuestro gran Alcázar se conoce como Cuenca del Dragón. ¡Qué guapo! O sea, fue para apresar un dragón. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. ¡Qué chulo! Vale, venga, hasta luego, Provencio. Y yo, mola esto bastante. Pues vamos a dejarlo fuera, ¿no? También te digo que podríamos comprarle cosas a este señor. A ver... Estará dormido, ¿no? Míralo, pobre. Nórdicos de Skyrim, ¿esto qué es? Nórdicos de Skyrim, mi pueblo, mi orgullo. Respetado lector, me llamo. Esa letra que es una H, ¿o qué cojones es eso, tío? No lo entiendo. Rothmoon, corazón de lobo y soy nórdico. Pero lo que es más importante, soy nórdico nacido y criado en la tierra de Skyrim. Escribo este volumen con la esperanza desesperada de que el resto de Tamriel llegue a conocer a mi pueblo como se merece. Tamriel, como ya sabéis, es el país. Y Skyrim, pues es una provincia que está al norte. Y a comprender esta provincia por lo que es en realidad un lugar de belleza y cultura sin igual. Sin duda, parte de lo que sabes es cierto. Físicamente los nórdicos son una visión impresionante, a menudo imponente. Altos, de huesos fuertes y gruesos músculos. Solemos tener el pelo rubio y lo llevamos trenzado, como ha sido la costumbre durante generaciones. A menudo nos cubrimos con pieles de bestias ya que tales criaturas abundan en Skyrim. Y seríamos necios de no aprovecharnos de un recurso tan disponible. Habiendo leído hasta aquí, puede sorprenderte la fuerza de mis palabras y la alfabetización de un salvaje norteño. Sí, muchos nórdicos pueden leer y escribir. Mi padre comenzó mi instrucción en las letras cuando yo era más que un niño, como hizo con él su padre. Y el suyo antes que él. O sea, él nota, o sea, el que está escribiendo aquí está un poco resentido, ¿no? De que, ¿qué pasa? Que como somos los del norte, somos los brutos y los catetos, ¿no? Pero los logros de los niños de Skyrim son multitud y van más allá de la simple declamación. Ya que también son artesanos. Y a lo largo de los siglos hemos aprendido a manipular el acero del mismo modo que un escultor manejaría la arcilla. De hecho, he visto con mis propios ojos a visitantes de roca alta y decidieron llorar de incredulidad mientras contemplaban las espadas forjadas en los fuegos de la forja del cielo y afinadas para la hermosa mortalidad por las manos del clan Melena Gris tocada por los dioses. Melena Gris es un herrero, ¿no? Que han comentado por aquí que es la leche, ¿no? Lo que pasa que no está muy a favor del imperio. De hecho, creo que su hijo está apresado por el imperio, ¿no? Según comentó la anciana. Pero te preguntas, ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo son posibles tales logros? ¿Un pueblo que aún debe salir de la mugre y la nieve? De nuevo, el prejuicio provinciano nubla la verdad. La ciudad de Skyrim son un testamento del ingenio y la artesanía nórdicos. Entre ellas destacan Soledad, sede del rey supremo y capital de la provincia. Vale, Soledad es la capital. Ok. Ventalia, antigua y honrada. Una joya en la nieve. Markart, horadada en la misma roca en tiempos remotos. O sea, está ahí con super rocas, ¿no? Riften, que anida en las sombras doradas del bosque otoñal, de donde viene un aguamiel y un pescado deliciosos. Y la carrera blanca construida en torno al salón de Jorvasker. Hogar de los nobles compañeros y de la revenciada forja del cielo. Y ahora, respetado lector, ya cuentas con toda la información. Los nórdicos somos todo lo que habías imaginado y mucho más. Pero no dejes que esta obra sea la única puerta hacia la verdad. Reserva un pasaje en un carruaje o en un navío y viaja hacia el norte. Contempla a Skyrim con tus propios ojos. Contémplala como lo hacemos los nórdicos, desde que los dioses dieron forma al mundo por primera vez. Nah, nah, está increíblemente bien. O sea, estos libros es que están super bien escritos y nos cuentan cosas de la historia y demás. O sea, está super, super bien. De hecho, aquí, por ejemplo, en esta primera página, donde pone Roca Alta y de Cirodil, entiendo que esas dos son otras provincias de lo que vendría siendo Tamriel. Así que guay. Y entiendo que Tamriel tendrá una forma de isla o de península, como España, como la península ibérica. Y por eso dice que puedes pillar un navío, un barco, e ir por mar. Entiendo, ¿no? Porque si esto está escrito para todo Tamriel, entiendo que cualquiera de cualquier provincia de Tamriel podrá acceder a Skyrim de este barco. Así que entiendo que hay mar. Así que nada, este es bastante fan, ¿no? De aquí, de la historia y tal. Pues nada, amola mucho, ¿no? Amola mucho. La verdad es que el libro está super bien escrito. Suelen estar muy bien escritos. Lo único que me cuesta un poco es que sean... ¡Hombre! Ahora vienes tú, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¿Qué le ha pasado a la otra? Vale, ya sé el mod que tiene que estar fallando. Hola, Erilez. Parece que nuestros enemigos nunca se cansan de enviar espías, saboteadores y asesinos a por nosotros. ¿Cómo se ha convertido una elfa oscura en Edekan? Eso es cierto. Una elfa oscura. Los elfos oscuros son los malos, entre comillas, ¿no? Son los que estaban en guerra. Pero como siempre habrá de todo, ¿no? O sea, habrá gente que no quiera la guerra y todo el rollo. Así que sí, sería una buena pregunta. Compartimos el vínculo de la batalla. Nos conocimos de jóvenes y forjamos nuestra amistad en el fuego de la guerra. ¡Qué guay! Cuando se convirtió en Yard, insistí en servir como su protectora. No tenía motivo para oponerse. Por los dioses, ¡cuánta curiosidad! Es casi peligroso. Es casi peligroso. Nada, nada, me encanta. No te voy a quitar el ojo de encima. No me lo quites, que yo a ti... Ay, yo a ti tampoco te lo quito. Venga. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor servirte. Sí, porque peluquera mejor que no, ¿eh? Tú a mí no me tiñes. Yo un Zane. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las obligaciones del edecán? El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. El título de Zane es un honor. Un regalo por tus servicios. ¿Y cuál es la obligación? Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Y con tu pelo. Vale, pues sígueme, yo qué sé. ¿Algún problema? Ninguno, crack. Venga, a pastar. Bueno, pues vámonos. Y lo dejamos justo por aquí. Saliendo de Cuenca del Dragón. En Carrera Blanca. Es que se ve increíble. Y amaneciendo, además. Amaneciendo. Hemos estado toda la noche. Ahí hay un dragón. Ahí hay un dragón, tío. Ahí hay un dragón. Y saco ya el arma, ¿sabes? Estoy impaciente. Bueno. Creo que está bien dejarlo por aquí. Creo que era un dragón. O creo... No lo sé. Es que ahí hay una especie de pajarraco que está como lejos. Pero a la vez es enorme, ¿no? Ah, no. Está más cerca. Vale, creo que está más cerca de lo que pensaba. Pero había un dragón que se estaba bien dirigiendo allí. Al túmulo de las Cataratas Lugures. Ahora me he acordado del nombre. En fin. Tenemos a un Zane que la... O sea, tenemos a un Edekan. No, yo soy el Zane y ella es la Edekan. No sé. Una esclava. ¿Vale? La vamos a cubrir porque no me gusta. Increíble cómo se ve el juego, ¿no? Increíble cómo se ve el maldito juego, colega. Y bueno, ya está aquí el profeta, ¿no? Hablando de Talos y de su prima. Así que nada. Próximo capítulo empezaremos a hacer ya cosas secundarias. Porque el objetivo y la nueva misión es principal, al menos. Es el camino de la voz. Y esta no pienso hacerla. La verdad. Pienso a lo mejor ir hasta allí. Pero no voy a hablar con los Barbacrisen ni nada. Porque sé que eso iría más encaminado a misiones principales. Y la verdad es que es lo que menos me interesa. Quiero ponerme a hacer misiones secundarias a tope. Porque creo que pueden ser bastante interesantes. Y además es que prácticamente no he hecho ninguna. Obviamente la de los compañeros creo que la reconoceré y me acordaré más o menos de todas. O de la mayoría. Sobre todo las primeras. Pero de los demás no he hecho nada. No me he convertido en vampiro. No he hecho nada. ¿Vale? Así que haremos otras misiones. Por ejemplo la de Fralia a su casa. Esta la tenemos que hacer en tiempos de necesidad. También tenemos que encontrar a Guardia Roja. El camino de la voz como digo pues lo voy a quitar. Guardia del Alba creo que de momento tampoco. Que es la de los vampiros. Y luego tenemos aquí varias. Como por ejemplo. Habla con Avento Aretino. Pero no sé dónde está. Habla con el líder de los compañeros. Que está aquí en your backster. Luego investiga el mirador de la lengua perdida. No sé ahora mismo ni quién nos ha mandado esa misión. La verdad. Y únete a la legión imperial. Tampoco lo haremos de momento. Así que todo eso es lo que tenemos que hacer en el capítulo que viene. Misiones secundarias topes. Y a disfrutar. Y conocer nuevas regiones. De aquí de Skyrim. Y a disfrutar un montón. Y a comprarme un caballo. Y además porque tengo un mod bastante guay para el caballo. Y podemos llamarlo. Y hacer cositas así muy interesantes. Así que lo veremos también en el próximo capítulo. Que madre mía. Yo estoy flipándolo. Cómo se ve. Cómo se ve. En serio. Si podéis verlo en 4K. Os lo recomiendo. Y si no. De todas formas. La definición de las texturas. Esta piedra. El agua y demás. Ya es más que. ¿Sabes? Es que fíjate. Fíjate las piedras. ¿Sabes? Se ve increíble. Las caras también. Esta no cuenta. Pero. Las caras de Adriana. La herrera. Y demás. Es increíble. Así que nada. Guardamos por aquí. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.